De lunes a viernes, toda la información a diario está en 23 Noticias. Puente Blanco, accidentes por el mal estado del camino. Días atrás ocurrió un nuevo accidente en la ciclovía del Puente Blanco de esta ciudad, el cual habría sido causado por el mal estado de toda la zona, que tiene gran cantidad de rajaduras que complican el paso de los motociclistas. Eso sumado a que muchos de ellos no respetan las normas viales del sector y se adelantan a los demás provocando que deban hacerse a un costado para que pasen causando más peligro en el escenario. En este marco, conductores que transitan diariamente por la zona pidieron soluciones urgentes ya que aseguran que cada día hay siniestros viales en la zona y en la mayoría de los casos se debe que la gran cantidad de rajaduras que está presentando. Hallan a un hombre sin vida en la calle. Tras alertar a los vecinos de la localidad de Ibarreta, la policía halló el cuerpo sin vida de un hombre mayor que habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio cuando trasladaban su motocicleta a pie por la avenida 25 de Mayo de la citada localidad. La intervención policial tuvo lugar alrededor de la hora 20 de este sábado cuando vecinos de Ibarreta se comunicaron con efectivos de la comisaría local y denunciaron la presencia del cuerpo de un hombre mayor sin vida al costado de una motocicleta. Dos autos robados fueron recuperados en pocas horas. Tras el primer hecho se registró este domingo a las 9 de la mañana en el barrio San Miguel de esta ciudad por la presunta sustracción de un automóvil. En el lugar, los policías dialogaron con un joven de 25 años oriundo de la localidad de Pirané quien comentó que alrededor de las 4.30 dejó aparcado su vehículo frente a la vivienda y cerca de las 9 horas se dio cuenta que al rodado ya no se encontraba en el sitio. El conductor se trataba de un joven de 17 años también oriundo de la ciudad de Pirané en tanto que al verificar se pudo establecer que se trataba del mismo que fuera denunciado como sustraído. Otro ataque en patota en una disco, Posadas. Valentín Maximiliano Monzón, de 17 años, fue atacado por una patota a la salida del boliche Dominó, de la localidad de Apóstoles, y quedó internado en terapia intensiva con fractura de cráneo y pronóstico reservado. Según los relatos de distintos testigos a la prensa, Monzón fue atacado por al menos 7 jóvenes aunque su madre dijo que hubo más involucrados en el ataque que se produjo en la madrugada del domingo cerca de las 5 y media. Ahora le vi más lúcido hoy, ahora que entré le vi más lúcido, pero está re golpeado. Lo que le hicieron es una injusticia lo que le hicieron a mí, es una injusticia. Tiene traumatismo de cráneo, tiene toda la cara delante rota, le sacaron tres dientes, le rompieron la pera, tiene costilla pateada, tiene brazo roto en tres partes, tiene cortadura en las piernas. Le hicieron lo que no pudieron hacer, le hicieron. Detuvieron a choferes con test positivo de cocaína. Un micro de la empresa Chevalier que viajaba de Mar del Plata a Retiro fue interceptado en la Ruta 2 y luego de que las autoridades recibieran denuncias de los pasajeros por maniobras imprudentes, tras una primera revisión en la que se le practicó un test de alcoholemia que dio negativo, siguieron hasta Retiro y allí se le hizo un segundo control que dio positivo al consumo de sustancias psicoactivas. Zumba de verano en el barrio Malvinas. Se vivió una tarde a puro baile en Plaza del Barrio Malvinas. Los vecinos no dejaron de pasar la oportunidad de realizar esta disciplina de baile divertida y sumamente saludable junto a Ariel Bento. Bajo el eslogan Nuestra Plaza, Tu Plaza, Mi Plaza, vecinos del barrio lanzan la propuesta de generar conciencia sobre la tarea colectiva de cuidar la plaza y los espacios verdes del barrio y la ciudad. Mi nombre es José González, nos encontramos aquí en la plaza del barrio Malvinas, donde por iniciativa de los vecinos seguimos cuidando los espacios verdes y también las plazas de los barrios. Les queremos comentar que más vecinos se han sumado a esta iniciativa. Ya comenzó también el barrio Don Bosco a querer cuidar su espacio verde y su plaza y próximamente también el barrio Virgen de la Pilar. En esta semana también se van a estar sumando. Secuestran marihuana al controlar encomiendas con destino a Buenos Aires. Gendarmería secuestró más de un kilo de marihuana enviada en una encomienda a Buenos Aires. El avalúo total de la droga es de 111.168 pesos con 64. Efectivos de Gendarmería Nacional procedieron al control de un vehículo de transporte de paquetería y encomiendas que se desplazaba desde Formosa hacia Buenos Aires. En el semirremolque se constató encomienda que arrojaba un aroma característico al cannabis, marihuana, por lo que se procedió a su apertura y se encontraban dos paquetes rectangulares de sustancia vegetal color verde amarronado. Personal de criminalística y estudios forenses realizados la prueba de campo de narcotest sobre los paquetes rectangulares, cuyo contenido reaccionó de manera positiva para marihuanas. Pronóstico extendido para hoy martes, una mínima de 23 grados y una máxima de 37 grados para mañana miércoles, 24 grados, la mínima y 39 grados de máxima. El jueves tendremos 24 grados de mínima y 38 grados de máxima en Formosa. Para más información visite a nuestra página www.canal23formosa.com.ar De lunes a viernes toda la información a diario está en 23 Noticias.